Sí, Sara, es así. Muy buenas tardes. Saludos también a la audiencia. Y hoy en horas de la mañana se presentaron dos detenidos con respecto a este caso. Estamos hablando de Hugo Ramírez y así también de Sergio Florentín. Ambos llegaron hasta la unidad barrial número 3 de la sede del Ministerio Público para presentarse ante la fiscal Nidia Florentín. Nosotros conversamos primeramente con su abogada cuando ya terminaron la declaración porque por una parte Ramírez se abstuvo de declarar, pero el supuesto cómplice sí brindó más detalles con respecto a lo sucedido porque hasta el momento no hay elementos que lo vinculen con la causa, entonces se puso a disposición de la justicia de esta manera. También hay que resaltar que hay otra denuncia en donde una joven los indica como principal sospechoso a Hugo Ramírez de un caso de violación. Con respecto a esto también se tomaron algunas determinaciones en el Ministerio Público y la abogada nos dio los siguientes detalles. Hugo Ramírez se abstuvo y Sergio declaró. De hecho que Sergio no estaba presente en el momento ni en el lugar de los hechos, tampoco tenía conocimiento, entonces él declaró. Y Hugo se abstuvo, hizo uso de esa facultad. Entonces hicimos una inspección para llegar a la descripción, a ver si se trataría o no de la persona del video. Y también constatamos que él no tiene ni un solo tatuaje. Es decir, todas las denuncias de las que estábamos hablando, que venían señoritas a presentar denuncias en contra de él, supuestamente sindicándole como autor, pero no se trataría de él ya que él no tiene un solo tatuaje en todo el cuerpo. Esto último que marcaba la abogada con respecto a las demás denuncias que se viene agregando a la carpeta, no así, a este último suceso, en donde la fiscal aclara que puntualmente la víctima sí reconoció a Ramírez como la persona que la había agredido y lo que se visualiza también en las imágenes del circuito cerrado. También hablamos con la fiscal porque se presentaron obviamente la víctima, otros testigos de la zona en donde se registró esta agresión y también algunos vecinos del refugio R14, porque recordemos que allí es donde se lo encuentra finalmente a Ramírez. Vamos a escuchar lo que nos mencionaba la fiscal Nidia Fernández. Desde el momento mismo, tanto en el parte policial de la denuncia de la víctima y su ratificación acá y su ampliación, digámosle, ella es clara y concisa en el sentido de que solamente una persona participó y que no hubo ni una moto, no hubo ni una persona, absolutamente nada. Los testigos sí, ella reconoce, puede dar características y los testigos también y vamos vinculando. Existe una causa que ingresó por persona inominada en donde el principal sospechoso denunciado por la víctima es una persona que tiene un tatuaje. Esta persona que ahora se amplía porque es el principal sospechoso de esta causa de robo no tiene tatuaje. Lo que decía la fiscal con respecto a esta última denuncia, también aportando más datos de la declaración. Ahora, finalmente la fiscal aclaró que tiene un tiempo hasta las 16 horas para realizar la imputación, sigue tomando declaración a los vecinos principalmente del refugio R14, pero probablemente la imputación sea con la carátula de robo agravado en grado de tentativa con los datos colectados el día de hoy y podría solicitar la prisión preventiva ante este hecho ponible.